¿Qué tal? Yo soy Kevin Camargo Y sean bienvenidos a un nuevo video De Kevin Camargo Y el día de hoy como dice allá abajo en el título Voy a hacer la video reacción del video Bloqueo de Luisa Fernanda W Porque en serio como que varias personas me dijeron que lo hiciera Después del video anterior de Reaccionando al Rose Yourself Challenge De Nancy Lloyd Así que vamos con el video Espera, espera, espera Antes de proseguir con el video quiero invitarlo a suscribirse a mi canal Lo único que tienen que hacer es pues darle click al botón rojo De allá abajo que dice suscribirse Y darle click a la campanita Para que Youtube les informe cada vez que suave el video Y además de eso escriban Allá abajo en los comentarios Cuál es el emoji que ustedes más usan Ahora sí, vamos con el video Bueno amigos, en este video también tengo mi Macbook Empecemos OMG Creo que el video empezó súper bien Porque pues muy hot Jijiji Jijiji No 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 soporto tus estados Si bien que ese es el de corazón abierto El doctor ese que Ay, hijo de puerca Bueno, el doctor ese, ¿no? Brokeo Siempre que me hablan feo No Blokeo 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 Bloqueo Blokeo 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 Tu cabello es azul El desfazado Y el morado Otra vez la Nancy Loaiza ahí de pegada solo para robarle la fama a Luisa W Ah, por cierto, yo conozco a Luisa Fernanda W también, ¿no? Yo conozco a todas esas parrandas de youtubers famosos Porque Luisa Fernanda W era amiga de mi hermana Entonces como que también somos amigos y eso Pero ya saben que como que no me gusta colgarme la fama como la Nancy Loaiza lo hace Muy bien Cometo los haters y el dinero me llega a mí ¿Qué tienes mi ex? Ninguno adora Vete al carajo, no soporto tus estados Y está trasero El ego en el cielo Siempre que me hablen feo Lo doy bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Estos comentarios no me incomodan No me va a bailar Pues a sobre si no me ha gustado mucho Porque si ven que primero es como que Joropo Bueno, el ritmo en serio es como que muy pegadizo Y en serio es muy chévere Y luego como que ahora la parte del rap Primero es cantante Joropo Y ahora Nicky Minash Bueno, esto si me molestó Porque como es posible que también me haya copiado Que mi asistente tiene un asistente Porque mi asistente tiene un asistente El asistente a mi asistente También tiene otro asistente ¿Cómo le parece? ¿Cómo le quedó el loco Luisa Fernández W? Bloqueo, bloqueo Otra cosa que me pareció que le faltó Pues no que le faltó Sino que hubiera sido mejor que le hubiera puesto Los subtítulos Así como Nancy Loaiza Yo le dije a Luisa Fernández W también Pero la mamá huevo como que no me hizo caso Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo ¡Upa! Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Todos tenemos siempre tóxicas en la vida Como ese amigo que solo te bosa cuando le gusta la plata Camilo, por eso te di Bloqueo, bloqueo Si tienes una amiga que quiere con tu novio Bloqueo, bloqueo Ay querida Y si tu ex te vuelve a escribir Bloqueo, bloqueo El EF2C La primera Querido Margo Ah, ah, ah Ah, que pregunta Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo ¿Ya no va a decir más que bloqueo? Bueno amigos, pues en serio el video estuvo súper chévere Si vieron que, como que muy movido Como que Joropo, como que Luisa Fernándolo La sacó del estadio porque Junto de Joropo, que la cumbia Que el torbellino, luego que rap Como que Nicki Minaj, que como la Cardi B, que Yaya Kibi, que la Bueno, esas canciones de reggaetón cantan Porque mi cama suena Y así es como suena mi cama Bueno, espero les haya gustado Mucho este video Y pues, si fue así Ya saben que es lo que tienen que hacer Darle like por allá abajo Y pues, comentar que tal les pareció el video Y que otra clase de videos les gustaría que hiciera Además de eso, compártan el video con sus amigos Díganle como que Hola hermano, vean este video tan chévere Tome, suscríbase al canal Denle me gusta a todos los videos Comente, o yo O yo, o yo mano O yo Y no solo sus amigos, también a sus primos A sus tíos A sus vecinos A señores de la tienda que le fía A señores de la panadería A señores de la carnicería Bueno A todas las personas en general Antes que todo Recuerden que tengo Instagram Y los voy a estar dejando aquí a este lado Para que después me sigan Y la cosa No Ya que no hay nada más que agregar O eso creo Recuerden Yo soy Kevin Camargo Y nos vemos en otra ocasión Con un nuevo video Chao Yo soy Kevin Camargo 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 ¡Gracias!